Bueno, y de aquí hasta la una, que es cuando vamos a cerrar, nos quedan tres paneles muy, pero muy interesantes. El que viene ahora, que tiene como protagonistas a Marina Dalpolleto, bienvenida. Bienvenida, por favor, por acá a mi derecha. A Marcos Buscaglia, bienvenido también, Marcos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Al señor Daniel Artana. Bienvenido, Daniel. Sí, por favor. Les decía, vamos a tener ahora este panel con tres economistas que son de los más consultados también por la mayoría de las empresas locales. A uno lo tenemos también en La Nación Más los lunes, así como uno de los columnistas estrella de Carlos Pañi. Después nos vamos a meter en el mercado financiero, mercado de capitales, unos 15 minutos con Claudio Suchovicki y también con el titular de la CNB. Y vamos a cerrar con el vicepresidente del Banco Central, que les digo, para que ustedes sepan, me hicieron bullying en el detrás de escena, porque estos tres economistas se cerraron con el vicepresidente del Banco Central y uno no pudo escuchar absolutamente nada. Esa era la idea. Esa era la idea, ¿no? Era la idea hablar un poco también de la economía real. Les decía, Marina, hablamos mucho hoy de dólar, de variables financieras. ¿Qué va a pasar con la economía real? Por lo pronto estás en medio de una recesión bastante pronunciada. Si uno tiene que decir algo es, esto es parecido a lo que te pasó en el segundo trimestre del 2016, un poco peor. En el segundo trimestre del 2016 hubo cinco cosas que pasaron. Vos venías de un cambio en los precios relativos, las tarifas te habían aportado cerca de 6,5 puntos en la tasa de inflación. Habías soltado el cepo y sacado retenciones, el dólar había pasado de 9,70 a primero a 14, después a 16, volvió a 14. No tuviste sequía, digo, hoy tenés sequía. 40% de la cosecha de soja y 15% de la de maíz, que impacta fuerte en el segundo trimestre. Brasil no te estaba ayudando, ahora te estaba ayudando, pero se complicó. Y tenías una tasa de interés en el 38%, pero la tasa de interés en ese momento era contra cara de un banco central que había decidido bajar la inflación con tasa de interés. En un contexto donde habías abierto la cuenta capital y el problema que habías tenido a partir de abril era que el dólar se te atrasaba. Hoy tenés la tasa de interés en el 47%, pero en un momento donde estás en mitad de una corrida, tratando de frenar la corrida y no tenés ningún margen para bajar la tasa de interés. Entonces lo que estás viendo en el segundo trimestre es una caída, te diría, más pronunciada que lo que viste en el segundo trimestre. Todavía en términos interanuales no vas a ver alguna caída, pero va a ser menor, porque tenés un arrastre estadístico mucho más alto. El primer trimestre dio 3,6%. Ahora la pregunta es dónde estabiliza esto y si pega la vuelta en algún momento. Y la verdad es que es difícil contestarlo parados a hoy. O sea, primero hay que frenar la corrida. Probablemente el tercero sea algo peor que el segundo y la expectativa es que en el cuarto hagas piso y que en todo caso tengas margen para recuperar el año que viene, pero va a depender enormemente de en qué medida las correcciones que van a ser muy fuertes desde el lado del sector externo. O sea, con este dólar y esta caída en el nivel de actividad, la cuenta corriente va a ajustar. Pero bueno, digo, la devaluación no es fiscal, o sea, tenés un problema desde el lado de las cuentas fiscales y entonces a esto le estás agregando una política fiscal que va a ser contractiva y en todo caso la pregunta del millón es en qué medida la vuelta al mercado. O sea, los mercados que ahora están preocupados por el ajuste, están pidiéndote a gritos el ajuste, no se empiecen a preocupar por los impactos macroeconómicos que te genera el ajuste. Daniel, es una buena punta. Tomá a partir de ahora las preguntas de cada uno, se las voy a tirar al otro y vamos a ir respondiendo de a poco. La pregunta que dice Marina en este caso, ¿en qué medida el mercado que te pedía un ajuste ahora no se va a preocupar por la economía real? ¿Crees que parte de la agenda que viene? Bueno, en realidad lo que te hace si la situación económica, la actividad no da, vas a empezar a tener algún problema con la recaudación. Igual yo creo que este año el gobierno va encaminado a cumplir la meta fiscal que se comprometió en el programa con el fondo, esta de 2.7 del PBI, con cierta holgura, así que me parece que puede acolchonar un segundo y un tercer trimestre con problemas de actividad económica. Y después, bueno, estaremos todos prendiendo velas al cuarto trimestre, porque la verdad que no hay ninguna, hoy ninguna garantía de que vaya a rebotar. La expectativa es que, o sea, uno tiene que hacer las cosas en orden. Primero hay que parar las turbulencias, eso no quiere decir que la Argentina va a tener hoy un tipo de cambio de 28 clavados y acá está fin de año. El tipo de cambio, el gobierno lo ha dicho una y otra vez, es flotante, ahora aparece una oferta de dólares que antes no teníamos que nos permite que no tengamos tantas turbulencias. Calmadas las turbulencias, uno empezará a tener algún espacio para que el Banco Central empiece a converger a tasas de interés más razonables, que tampoco van a ser tasas que van a estar por debajo de la inflación. Volveremos a tasas de 8 o 10 puntos en términos reales, hoy estamos mucho más arriba de eso. Entonces, lo que uno tiene es una situación donde si las cosas las estrellas se van alineando, después tenés en el horizonte que el año que viene deberíamos tener alguna recuperación de la producción agropecuaria. La incógnita de Brasil, como decía Marina, yo creo que no está resuelta, tenemos las elecciones, veremos cómo sale el proceso electoral y Brasil tiene que hacer correcciones. Pero a mí me parece que la gente lo que nos va a mirar a nosotros es cómo vamos haciendo el delivery del programa fiscal. Y ahí la clave viene ahora en la discusión del presupuesto, que no debería ser tan complicado, porque en realidad la oposición, si no le aprueba el presupuesto que manda el gobierno o uno parecido, te quedás con el presupuesto de este año, que como quedan fijados en términos nominales van a ser culpables de un ajuste peor del que plantea el gobierno. Lo que yo sí creo es que opinarán sobre el contenido, digamos, la composición de las partidas que se van a cortar, quizás a algunos se les ocurre subir algún impuesto, no lo sabemos, pero eso hace un debate, me parece, posible, que no debería generar tanto ruido con los mercados. Recordemos que el año que viene hay que bajar el déficit fiscal 1.4 el primario, va desde 2.7 a 1.3 en un año electoral, es un numerito. Ahí está la pregunta para Marcos, ¿se bajar el déficit fiscal a 1.4 en un contexto electoral, ¿es parte de una misión de estrellas que se alinea o no es parte de una gestión que crees que se va a cumplir? No, me parece que siempre es difícil, siempre bajar déficit fiscal es difícil y va a generar por supuesto controversias y peleas políticas, las peleas por plata son siempre complicadas, pero me parece a mí que es muy realizable, me parece a mí que el gobierno tiene la capacidad técnica y política para hacer ese ajuste y esto va a ser una combinación obviamente de suba de tarifas, de seguir con el aumento de tarifas, una combinación de algo de baja de obra pública que se debería compensar con el aumento de las PPP que obviamente hay un manto de incertidumbre sobre cómo se va a poder ejecutar lo de las PPP después de este shock financiero, pero supongo yo que todavía eso sigue vigente, también algo de reducción de transferencias a las provincias, hay todavía dinero discrecional, o sea, por fuera de la coparticipación que se transfiera a las provincias para recordar a todo el mundo la cantidad de dinero que transfiere el gobierno nacional a las provincias aumentó muchísimo durante este gobierno esto viene de un fallo de la Corte Suprema unos días antes que asuma este gobierno donde le devolvió el 15% de coparticipación a Santa Fe, San Luis y Córdoba, Cristina Kirchner dijo generosamente, dijo, bueno, si es para ellos que sea para todas las provincias, el gobierno cuando empezó negoció para el resto de las provincias, las que no ganaron este juicio en la Corte Suprema, ir devolviéndoles 3% de la coparticipación hasta llegar al 15% en 5 años. Entonces, las transferencias automáticas aumentan, entonces el gobierno me parece que tiene capacidad para decirle a las provincias, bueno, la parte que es discrecional, vamos reduciéndola o transfiriéndole programas. Y un poco por lo que es recorte línea por línea, vimos ya un anuncio de 20.000 millones de pesos, de reducción de viáticos, etcétera, que todo va sumando. Más simbólico igual. Más simbólico, pero yo creo que lo simbólico, fíjate que en estos momentos es muy importante, yo creo que esto es donde espero que el gobierno no cometa el error de querer hacer el ajuste vía bajar, digamos, alterar el cronograma de baja de retenciones o inclusive subir las retenciones a el maíz, el trigo. Yo creo que eso sería un gran error, porque acá no es solamente un tema de equidad o de presión tributaria al sector campo, sino es un tema de equidad general. Creo que lo que quiere ver la población es el ajuste que lo haga el sector público, que no lo siga haciendo el sector privado vía mayores impuestos. Pero dicho esto, me parece que el ajuste es muy realizable, sobre todo que, como dice Daniel, la economía el año que viene yo estimo que va a estar creciendo, vamos a tener un impulso importante, lo que nos quitó la cosecha este año es probable que nos lo dé la cosecha, una mejor cosecha el año que viene, tenemos un punto y medio del PIB probablemente de aumento, tenemos que cuando sumemos toda la bolsa de obra pública incluyendo las PPP va a haber un aumento de lo que es el gasto en infraestructura, es decir, me parece que están dadas las condiciones como para poder estar creciendo. Pero eso es, primero, estamos en la trinchera, ahora primero, lo que tiene que concentrarse en el gobierno del Banco Central es parar esta minicrisis. Primero, ¿y cómo se paran las minicrisis en Argentina? Primero, hay que calmar el tipo de cambio, no digo un tipo de cambio fijo ni mucho más, pero primero, la Argentina, al ser una economía dolarizada, no aguanta volatilidades de tipo de cambio como la que estuvimos las últimas semanas. Tenemos que tener una estabilidad relativa del tipo de cambio, primera etapa, segunda etapa, ver que los bonos de Argentina suban de precio, lo cual implica una suba de tasa, es decir, que baje el riesgo país para que baje el costo de capital para emprender proyectos en la Argentina y tercero, como decía Daniel, básicamente que puede al Banco Central ir normalizando la política monetaria y eso en definitiva permitiría crecer a la economía y facilita el ajuste fiscal. Es más fácil hacer ajustes fiscales con la economía creciendo. Marina, esta economía bombero, recién decías, bueno, no quedaba otra que frenar la corrida cambiaria, pero una variable que no tocamos en esta mañana tiene que ver con el empleo. Empleo, lo que viene en este año y también empleo en el más optimista 2019. A ver, yo lo primero que diría es, una buena noticia en Argentina es que tenés un enorme margen para aumentar la productividad. La productividad de la economía argentina es baja. Ahora, la contracara del aumento en la productividad es un aumento en el desempleo. Entonces, en este contexto donde parte el ajuste fiscal sobre el gasto del sector público nacional, donde la mitad del gasto público son jubilaciones y pensiones y planes sociales que no se pueden tocar y que además están indexados al pasado, donde vas a tocar las transferencias de capital para, digamos, la hora pública, quieres tocar las transferencias corrientes, querés tocar los subsidios, que es una discusión aparte, y hay 0,3 puntos de ahorro que viene del lado de los gastos corrientes y ahí es empleo. O sea, el empleo público no va a crecer, te diría, probablemente vaya a caer. Y el empleo privado, yo creo que en esta economía es muy difícil, digamos, que vos generes empleo privado, digamos, en mitad de una recesión, pero además en una economía que tiene que generar un aumento en la productividad para ponerse a tono con el mundo, pero además en un mundo donde estás generando problemas de empleo. O sea, hoy los niveles de empleo son relativamente altos, en gran medida por el empleo público y en gran medida porque es una economía muy protegida. Ahora, una economía muy protegida como la que vos tenés no es consistente con una economía que pague las tarifas que vos querés que paguen en un contexto donde tenés la presión impositiva que tenés. Entonces, digo, la verdad es que de alguna forma tenés que definir para dónde vas, eso requiere consistencia en el diseño y la verdad es que requiere decisiones de política, te diría que son complicadas. es difícil que el desempleo caiga, te diría que más bien va a subir, va a subir más y la economía no logra pegar la vuelta de cara el año que viene. Esa vuelta, Daniel, hace más de 20 años, la primera entrevista que te hice ya, estabas estudiando la macroeconomía local y tiene que ver un poco con lo que decía Marina, esta matriz que tiene la macro argentina que es tan compleja al momento de recortar, ajustar desde el punto de vista político. ¿sos optimista respecto de llegar a este equilibrio fiscal que plantea Dujovne? Yo soy optimista porque creo que no hay opción, porque para que no ocurra alguien te tiene que prestar la plata para poder tener un déficit primario y a mí no me parece que eso esté disponible, creo que ha habido una salida de fondos de emergente, hemos recurrido al bombero internacional que nos va a ayudar a hacer esa transición en el sector público y en la economía en su conjunto que tiene un alto déficit externo digamos y no veo opción a que tengamos que hacer eso, entonces me parece que eso lo podemos hacer ordenadamente que es lo que está tratando de hacer el gobierno y yo espero que se sume la oposición responsable o lo podemos hacer a las primeras. ¿Existe la oposición responsable? Yo creo que sí, mirá, a ver, uno siempre puede mirar esto con el vacío medio lleno o el vacío medio gallego, es cierto que tuvimos lo de la ley de tarifas que se subieron arriba de un proyecto desopilante porque uno puede discutir, nosotros hemos sido bastante críticos de muchas cosas que ha hecho el Ministerio de Energía porque tarifas tienen que cubrir costos porque discutamos los costos y discutamos los costos en un criterio profesional no con un criterio populista. Pero dicho esta historia, digamos, a mí me parece que vos en el medio de esa discusión que tuviste las tarifas, el Congreso aprobó la ley de mercado de capitales, la ley de defensa de la competencia, validó los tres decretos de desregulación que en su momento había hecho el presidente Macri por DNU, es decir, es un Congreso que se mueve, después uno podrá tener opiniones sobre estos proyectos, pero se mueve en la dirección que es necesaria. Este Congreso también te aprobó un cambio en la fórmula previsional que era necesario, no avanzó todavía en el tema laboral, avanzó en una reforma tributaria consensuada con las provincias, sí, demasiado lenta, tiene sabor demasiado despacio, pero si se concreta es una reforma tributaria muy positiva. Entonces yo digo, no es que no te moves, lo que pasa es que la herencia era tan grande y teníamos una economía que habían arrastrando hace muchos años problemas de productividad muy severos, que por ahí estábamos todos un poquito más ansiosos de querer ir más rápido. Pero no es que este Congreso, aún en el medio de la discusión de tarifas, aprobaron otras cosas. Marco, yendo a estas otras cosas, se habla mucho de la Argentina y de hecho el documento con el fondo nombra la flotación del dólar. ¿Esta flotación puede ser libre o tiene que ser una especie, como me decía el otro día un economista, de libertad condicional? Donde el Banco Central cada tanto le diga ojo, ojo, no te escapes, que acá estamos mirándote. Sí, me parece que yo pensaría en una flotación administrada en este sentido. No puede pasar lo que ocurrió entre marzo y abril, donde el Banco Central mantuvo el tipo de cambio a 2020 y mientras tanto el realce estaba yendo de 325 a 350. Es decir, si todas las monedas emergentes se están depreciando, no tenemos que apuntar a tener un tipo de cambio estable. Eso es un error para un lado. Y para el otro lado, las fluctuaciones demasiado grandes, como por ejemplo tuvimos la semana pasada, no sé, 7% en un día, en una economía dolarizada tampoco van. Entonces me parece que tenemos que pensar más en esquemas donde cuando hay shocks, el tipo de cambio se mueve porque no moverlo sería un error que nos quitaría productividad, competitividad, que sería un problema, pero tampoco donde los movimientos son tan bruscos. Yo creo que tenemos que apuntar a donde el tipo de cambio acompañe los movimientos cuando los tiene que acompañar, pero lo haga de una manera relativamente suavizada. Yo creo que hay que mirar, si bien no tenemos las mismas reservas que esos países, con lo cual no podemos igualar la experiencia, cómo operan economías con metas de inflación, pero economías dolarizadas como es la de Perú en cierto sentido, quizás un poquito demasiada, poca volatilidad, Uruguay en cierto sentido, es decir, todos cuando viene el shock deprecian el tipo de cambio, pero van un poco más despacio. Marina, esto es una crisis, es una transición, es una cuestión de corrida especulativa, ¿cuál de esas infinidad de calificativos que han surgido en los últimos días es la más certera? Yo diría, eso es una crisis cambiaria, es una crisis cambiaria que a diferencia de 2001 no debería tener consecuencias sistémicas, o sea, no debería haber tenido impacto sobre los bancos ni sobre la dauda. ¿Y la causa es global o local? No, la causa es global en un contexto donde Argentina tiene una vulnerabilidad mucho más alta que el resto, o sea, cuando vos mirás sobre qué países se corrió más rápido fue sobre Argentina y Turquía, y mirás los déficits de cuenta corriente y los dos tienen déficit de 5 puntos del producto. O sea, es global, montado, si querés, sobre una vulnerabilidad muy grande y montado sobre algunas decisiones de política económica que de alguna forma te la expandieron. Creo que una la mencionó recién, Marcos, el 24 de abril, vos mirás la pantalla con todas las monedas y mirás, todas las monedas en verde, todas las monedas subiendo contra el dólar, la única que estaba en rojo quieta era la Argentina, 1.400 millones de dólares perdiste porque habías pasado de una preocupación que en diciembre era la competitividad del tipo de cambio a una preocupación que en abril era la inflación de mayo. Básicamente se dio vuelta. Bueno, te llevaron puesto, el que estaba mirando las pantallas dijo, miren, acá hay uno que te está regalando los dólares, vamos contra ese. Y ahí sí, después nada, después tuviste una dinámica, si querés, particular. entregaste de las reservas cerca de 13.000 millones de dólares, la verdad, a 20, a 23, a 24, a 26, o sea, es costoso eso. Bueno, ahora estás tratando de ponerle freno a la corrida, cambio a autoridades del Banco Central mediante, va a haber un equilibrio, o sea, ayer tuviste dos buenas noticias, una fue el acuerdo con el fondo. ¿En cuánto está el equilibrio? Es que es difícil, pero si vos le preguntás a los que estamos acá, digamos, si alguno hubiera visto el dólar a este nivel hace dos meses atrás, ninguno tenía estos niveles de dólar, o sea, tasa de interés en 47, o sea, que a 47 la tasa de interés, el dólar, te sigan corriendo contra un dólar a 27 y medio, debería estar por estos niveles. Ahora, con la tasa de interés en 47, yo no te firmo que la corrida terminó. Pero bueno, obviamente va a depender de en qué medida logres calmar a los agentes económicos. Este nivel de tipo de cambio es un tipo de cambio alto, es un tipo de cambio que en la foto de la competitividad está muy bien, es un tipo de cambio 60, 65% más alto que el de finales de la convertibilidad, 15% más alto que el de la salida del cepo. Obviamente es la foto, no es la película, digo, la inflación, por eso cuando vos preguntás el tema de la flotación, vos tenés que ir con los movimientos del tipo de cambio, con las fluctuaciones del tipo de cambio en el mundo. Si el dólar se aprecia, vos no podés frenarlo, pero tenés que tener en cuenta que vos tenés una tasa de inflación que es 10 veces la de Brasil. Entonces tampoco podés ir con el movimiento del real, o sea, porque tu tipo de cambio se atrasa. La verdad que es compleja, la macro argentina es compleja, es difícil, digamos, tener una solución y menos, digamos, en un espacio corto de tiempo. En ese contexto, no solo todos somos directores técnicos, digo, en la víspera de Croacia, sino también todos los argentinos parecemos un poco economistas. Algunos estudiaron, otros directamente desde el café dicen y están haciendo todo bien o están haciendo todo mal, hay mala praxis, vos que lo estudiás con profundidad, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que es una mezcla de factores, coincido en esto con lo que un poco apuntaba Marino. Nosotros teníamos una vulnerabilidad que era, teníamos un déficit fiscal y asociado a esto un déficit externo muy alto. Entonces dependíamos mucho de que hubiera una disponibilidad de fondos a tasa de interés más razonable más que otros países. Cuando vos dependés tanto de que te presten plata para poder hacer la transición que el gobierno había proyectado hacer a finales del año pasado en materia fiscal y en materia inflacionaria, tenés que seducir a los que te prestan plata, que en principio se empezaron a asustar cuando empezó a subir la tasa en Estados Unidos, empezó a haber salida de fondos de emergentes y acá en lugar de hacer eso cometimos errores, cometimos errores desde el gobierno, del 28D, impactando... Esa foto fue tan cruel. Impactando la independencia del Banco Central, cometimos errores desde la coalición de gobierno, dándole pasto a las fieras cuestionando las tarifas, pero no como hay que cuestionar por ahí las cosas, sino con criterios también medio populistas. Y yo creo que ahí se te subió la oposición, entonces daba la sensación de que nosotros en lugar de tratar de asegurarnos el financiamiento, hacíamos todo lo posible para que no nos prestaran más plata. Bueno, es un poco lo que conseguimos. Entonces tuvimos que ir al bombero internacional. Yo digo, es fantástico que vayamos al fondo. Ahora, para el gobierno es una suerte de fracaso, porque si vos le preguntabas a este gobierno, cuando asumen en el 2015, en el 2016, en el 2017, vos pensabas ir al fondo como estrategia de gobierno, te iban a decir, no, estás loco, porque pagan un costo político. Bueno, también es bienvenido que el presidente haya decidido pagar un costo político para tratar de acolchonar la transición que vamos a hacer. Porque sin el fondo sería mucho peor. Yo cuando escucho gente más afín al kirchnerismo diciendo, está malo, vos podés criticar haber ido al fondo. Me parece fantástico, es para los libros de historia. Ahora, vos imaginate qué pasaría hoy si el gobierno dice, che, no le voy a pedir la plata al fondo. ¿Qué te parece que pasaría hoy a la tarde? O sea, creo que acá hacemos puerta 12 a ver quién es el último que compró un dólar. Entonces, si hoy no tenés opción a quedarte dentro del fondo, después la historia juzgará el gobierno y con el fondo es más fácil porque te provee una disponibilidad de recursos que no está claro que las vamos a conseguir en el mercado. Entonces, lo que hay que ir a buscar al mercado, que hay que ir a buscar, porque el fondo no alcanza para la cuenta corriente, alcanza para lo fiscal nacional, pero no alcanza para el déficit externo, eso es más factible porque tenés que ir a buscar menos plata. Entonces, yo digo, se puede hacer un escenario de corrección gradual y después la historia juzgará a este gobierno si fue imprudente, que yo creo que lo fue, demasiada venta de optimismo, demasiado postergar la cuestión fiscal, demasiada inconsistencia entre metas fiscales poco ambiciosas y metas de reducción de la inflación muy ambiciosas. Yo creo que hubo errores y uno paga la consecuencia de sus errores. para cerrar vamos a hablar de lo que viene y en materia de expectativas la economía tiene como dos aristas, una que está diciendo el gobierno tratando de generar conciencia que las tarifas tienen que tener determinado valor, que las cuentas tienen que cerrar y otra que es muy regional hoy, más que Argentina, que es, aparecen espejitos de colores en términos de credibilidad diciéndote yo tengo la fórmula mágica si me votás a mí. ¿Crees que es lo que viene, Marina? ¿Crees que el debate que hoy es económico, el debate está más centrado en las reformas, el año que viene que es un año electoral ¿podemos volver a confrontar dos modelos? A ver, digo, esto es como en el dilema del prisionero, ¿no? Hay dos prisioneros en celdas distintas que se robaron un botín, lo tienen escondido y el objetivo, el óptimo para los dos es que ninguno se delate, compartan el botín afuera. Pero para cada uno de ellos el óptimo es delatar al otro, que el otro no lo delate, quedarse con el botín libre y el otro preso. ¿Y cómo termina? Terminan los dos presos y sin el botín. Entonces acá el óptimo sería que el gobierno y la oposición pongan un paraguas, digamos, un paraguas de soberanía en su momento, dijo Ditello, y un paraguas en términos electoral. Entonces, nos comprometamos con hacer las correcciones, o sea, las correcciones hay que hacerlas coordinadas, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo, yo creo que si el tipo de cambio se te escapa, no sé si de este nivel, pero si el tipo de cambio se te escapara, creo que tenés que barajar algunas decisiones de política que ya tomaste, o sea, no es lo mismo, digamos, el esquema de seguir bajando las retenciones a las hojas y el tipo de cambio era 20, que si es 28 o que si es 30 y pico, digamos, no digo que ese sea el tipo de cambio, pero lo que digo es, no es lo mismo y no es lo mismo la agenda tarifaria, o sea, la agenda tarifaria consistente con un tipo de cambio más alto, te digo, o sea, no es lo que el Congreso te frenó con el dólar a 20 en abril, es una agenda tarifaria inviable, mi sensación es que lo que estás viendo, digamos, con el cambio de autoridades en energía es, vas a algo políticamente más correcto. Ahora de nuevo, vuelvo al esquema, el óptimo sería que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en hacer el ajuste y que el que llegue en 2019, separado, en 2020, tenga una economía saneada y ahí arranquemos. Ahora, me parece que no son los incentivos de ninguno de los dos, el incentivo del gobierno es tratar de ajustar lo menos posible ahora, que me ingresen capitales, pegar la vuelta al año que viene y ganar las elecciones y el objetivo de la oposición es tratar de forzar el mayor ajuste posible de este año pero no asumir los costos del ajuste. Entonces, por eso, yo antes terminé al principio diciendo hoy estamos todos mirando el ajuste y estamos viendo, digamos, al fondo, digamos, como un prestamista de última instancia que de alguna forma te va a asegurar el pago de los vencimientos de capital. Por eso, hoy no hay un riesgo de default en Argentina, lo que hay es un riesgo de licuación, que más que riesgo es una licuación. Ahora, vos en la medida que entres en 2019, es una situación parecida a la de Brasil. O sea, hoy en Brasil, o sea, Brasil hizo el ajuste, Brasil tenía cuatro puntos de cuenta corriente, hoy tiene un punto y medio, tiene una tasa de inflación en la zona de tres, tiene... Bueno, pero digo, sin embargo, el mercado corre contra Brasil. ¿Por qué corre contra Brasil? Porque el presidente que hizo esto, que fue el que derrocó a Dilma, digamos, con más denuncias de corrupción que Dilma, pasó por el Congreso todas las reformas estructurales que hacía falta pasar, faltó la previsional, pero pasó la laboral, pasó la fiscal, pasó todas, logró hacer el ajuste, pero tiene 4% de imagen positiva. Marcos, yendo para tu cierre, Alberti Partners, tu consultora, viendo la historia y proyectando para el cortísimo plazo, ¿crees que esto que dice Marina también puede ser parte de lo que viene? Sí, a ver, igual conecto con algo que estaban discutiendo con Daniel, que es, está claro que la crisis esta llegó por un cambio de las condiciones externas que tomó a la Argentina con vulnerabilidades y con el gobierno y el Banco Central cometiendo errores. Pero me parece que es importante ver que, yo siempre digo que a una persona uno la conoce en los momentos malos, el carácter de la gente lo conoce en los momentos malos. Lo mismo ocurre con los gobiernos. Fíjate, con el gobierno anterior cada vez que había un problema reaccionaban mal, tenía un problema con los dólares, ponían el cepo, le faltaba dinero, mandoteaban las FJP. Me parece que conocimos una función de reacción buena del gobierno. El gobierno ajustó para donde tenía que ir, ir al fondo, ajustar la meta fiscal, subir la tasa de interés, es decir, tomar todas medidas bastante amargas, digamos, dirían populares, y me parece a mí que eso al final tanto el mercado como la economía lo va a terminar apreciando. Ante problemas también. Eso más el paquete con el fondo yo creo que van a permitir estabilizar la economía y en definitiva me parece que vamos a ir a un crecimiento no muy fuerte en el año que viene, pero yo creo que si pensamos como está el consenso, vamos a poner así en la encuesta del Banco Central con un crecimiento entre 2 y 3%, una inflación que está por debajo del 20, esto es lo que es el consenso, a mí me parece que las condiciones, por más que va a ser un año muy movido políticamente con una oposición digamos que va a estar muy dura obviamente con muchas elecciones provinciales que el gobierno se van a anticipar a la elección nacional y que el gobierno probablemente las vaya a perder, va a ser un año movido pero en definitiva me parece que si el contexto es ese, una economía creciendo algo con la inflación debajo del 20, yo veo todavía que al final el gobierno este va a poder reelegirse. cuando miramos las dos experiencias de presidentes que buscaron la reelección también fueron contextos distintos pero en MNM en el 95 acabamos de salir del tequila y la gente acá yo creo que para cambiar el barco me parece que tiene que haber una crisis mayor de lo que por lo menos está pronosticando el consenso. Daniel, para tu cierre el panel este se llamaba los desafíos del modelo económico a nivel nacional, ¿cuál es el título que le ponemos al panel? ¿A este panel? ¿A este panel? Estamos hablando de desafíos del gobierno a nivel nacional estamos hablando de lo fiscal hablamos de productividad hablamos de un montón de cosas pero el título no es que no le dimos pelota al título como dijo Blecher que esto entre el optimismo y el pesimismo mejor ser optimistas yo creo que la economía va a reaccionar el año que viene un poco creo que coincidimos los tres si eso le va a alcanzar al gobierno para ganar la elección bueno, quizás sí si no lo que uno tiene que mirar es si Argentina puede dar otra marcha atrás y volver a un episodio populista y yo creo que eso es lo que nos van a juzgar los tipos que tienen que venir a invertir acá o prestarnos plata y a mí me parece que no tenemos espacio para el populismo porque el populismo necesita plata si no, no dura acá el populismo duró porque la soja sube de 200 a 350 después se va a 500 después se va a 600 en el medio Brasil volaba en actividad económica se apreciaba el real era Disneylandia por donde lo mires el día que se acabó la plata se comieron las reservas y tuvieron la fortuna de dejar el banco central con cero reservas netas tenía que seguir seis meses más no llegaban títulos no han faltado pero me quedo con este tras un 2018 difícil la economía despega en 2019 muchas gracias y la verdad es que yo sé que hay en muchos incertidumbre y temor sobre lo que va a venir en los siguientes meses y sobre si esto es lo peor que podía pasar o va a pasar algo peor frente a eso yo tengo una única respuesta y es depende de nosotros no depende de quien nos preste depende de lo que nosotros hagamos con eso la peor consecuencia de ese estado que construimos durante décadas en la Argentina más de 70 años es que construimos un estado que gasta más de lo que tiene pero que además no fue equitativo en esa construcción no tuvo prioridades claras y sostenidas en el tiempo que no fue pues la